Y seguimos acá en Conexión Abierta En Fane Sin Miedo Hoy es un día musical, es un día de teatro Es un día de literatura Y ahora Gabriela Pozzi ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gabriela? Me encanta que me hayas invitado No, vos sabés Mirá, te recibe con aplausos los chicos Gabriela Pozzi Tenemos hoy, bueno Melodías Encadenadas Sí, ¿no? Me gusta leer la animación de Ramos Generales Por Radio Cooperativa Y para todo el país Muchas gracias por estar allí Acompañándonos ustedes también Estamos junto a Gabriela Pozzi Que está en el estudio de Radio Cooperativa Transazando su disco Eludías Encadenadas Faz que de ese jeito Tú, so vos es a viva hacer A hoyos noyos Tanta vida, praje y fe Te arduas y encima La luz Te ardua Que cuenta cosas Cosas que nunca me dijeron Hasta ahora Si eres consciente de la gente Que te adora Te decía un poco La razón Que esta canción ¡Suscríbete al canal! 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 Solo podría comprender yo si tú comprendes Solo podría comprender yo si tú comprendes ¡Suscríbete!